Sí, cumpliendo la ley de la función pública que demora, en la primera quincena de febrero tenemos que presentar nuestra remisión a la población, a una audiencia pública, y cumplimos esa parte presentando a la gente que se interesaba, pero lastimosamente muy poca gente, nosotros esperábamos más, habíamos hecho las invitaciones a través de notas a las distintas instituciones, que invierte por lo menos su representante para poder informarle todo lo que se hizo con el dinero público, con el dinero, con los recursos genuinos, también con los recursos que por ley corresponden a las municipalidades, la cantidad de dinero que se recibió, que también queríamos informarle esa realidad a la comunidad, y lastimosamente cuando le dio muy poca gente, gente muchas veces muy rápido por las redes sociales para criticar o para cualquier otra cosa, y cuando se le indica realmente para que se vaya y vean qué es lo que realizamos con el dinero público, aparentemente a la gente no le interesa, pero sí, después envían pedidos por la famosa ley de transparencia, que ni ellos entienden qué es lo que quieren, y ayer recibíamos ya los primeros pedidos por redes sociales, por web, del informe que hemos presentado, y entonces muchas veces uno procura también por un poco el recurso de jeroino que tenemos, mandamos a imprimir folletos, explicativos, y que le hemos entregado a la gente que han asistido. Bueno, presentamos todo lo que se hizo, cuánto dinero hemos recibido, por qué nos pide, por lo que nos pide, qué es lo que hicimos, cuánto es que nos prometieron que nos iban a transferir, y no llegó ni al 63% de lo que han prometido el gobierno nacional, y bueno, con eso hicimos lo que pudimos. En el caso, por ejemplo, del año pasado, mucho insumo no llevó combustible, porque hubo más del 300% de aumento. Ese es un tema que se cuestiona mucho, ¿verdad?, la inversión, ¿qué es lo que se hace con la plata de Roger Tiefon, así que te dicen, ¿verdad?, tantos millones para tal municipio, pero en realidad no se da la transferencia de manera regular, ¿verdad, Intendente? No, 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 no. No, ahora justamente en el grupo, eso es lo que le decía también a los compañeros del grupo, a los compañeros de Intendente, que muy rápido somos, muy, o sea, nos plagueamos por redes sociales y cuando convocamos a una reunión también, muy poca, muy poco asisten, ¿verdad? Sí. Y todos están con ese problema, justamente ayer leía en el comentario de los grupos que se han tomado compromisos, en nuestro caso, por ejemplo, la parte de almuerzo escolar, por primera vez nos quedamos con deuda, porque nos habían prometido una cierta cantidad de dinero y la ley de Weichara dice el 30%, o sea, el 30% de todo lo que es el Fuenaside almuerzo escolar. Entonces nosotros tomamos compromisos por ese 30% que nos cometen, que nos iban a transferir. Sin embargo, el Fuenaside, por ejemplo, 65% no más, el 35% menos. Tuvimos que nosotros, bueno, por el decreto reglamentario del presupuesto general de gastos, hay un artículo donde dice que para almuerzo escolar el 40% poderse traer también de 8 euros con la aprobación de la Junta. Y por suerte nosotros, bueno, tuvimos tracer, tracer ir de Royal Fie, que estaba predito para otra cosa, estaba predito para obra, tuvimos que traer para pagar parte de lo que, almuerzo escolar porque no iban a exportar mucho antes de lo que, por lo menos queríamos hacer llegar hasta el último día de clase. Y lo hicimos llegar, pero tuvimos que traer de otro rubro, reprogramar todo el presupuesto para poder pagar una parte y quedar con deuda hasta que recibamos de vuelta recursos este año para poder saldar. Pero no transfieren todo tampoco, explican ellos del por qué ni dónde van esa plata que ellos reciben, que por ley dice que una vez que uno presenta su informe, su rendición de cuenta en la Contraloría, los tienen que transferir y no transfieren. Buscan cualquier excusa y no transfieren y tampoco informan qué pasa con el que no han transferido a los municipios, que sumando año a año son millonadas. El único año que nosotros recibimos un saldo de caja de lo que recibe el gobierno y corresponde a las municipalidades fue el gobierno de Federico Fran. en el año 2012, después nunca más, nunca más, siempre, siempre, cada año nos prometen una cierta cantidad de dinero y después nos transfieren todo. Exacto. Y eso mismo queríamos explicar también a la ciudadanía, por eso que se hace la violencia pública, no solamente para informarles lo que hemos hecho, ahora lo que hemos hecho se ve en nuestro caso, también tenemos los proyectos de eso, pero queríamos explicarles que mucha cosa es esa, no es que no queremos hacer, sino que no recibimos los recursos que por ley nos corresponden. Sí. Por ley corresponde a los... Ahora, por ejemplo, a los municipios le obligan a retener el 30% de IVA de todo lo que hacen, vamos a decir, contratos y trabajo con los municipios. Cuando nosotros tenemos que estar comprando, cuando sobrepaso 800.000 guaraníes, ya tenemos que descontarle el 30% de IVA y eso depositarle a ellos, sin ninguna prestación de parte de la SED. Y sin embargo, nosotros tenemos que hacer como si fuera un recaudador del gobierno central y no sin embargo ni un por ciento de eso nos retribuyen. Bueno, todo eso queríamos explicar un poquito, o sea, explicamos a la gente que han asistido. Estuvimos dos horas presentando el diapositivo explicando a la gente, contestando las preguntas también de lo que han asistido. Lastimosamente nos la dio muy poca gente, no se interesa, pero después del otro día que están conjuntando por día web. Por ley corresponde, por ley de transferencia, pero cuando se les invita a participar, no participan. Claro, claro. Lastimosamente. Así mismo. Bueno, otro tema, intendente, ya abren otra vez las inscripciones para que puedan utilizar el bus para universitarios. Justamente eso quería también informar un poquito de esta en las redes sociales. Estamos presentando, tuvimos una reunión también con la gente de la Junta, porque nuestro mayor problema fue el año pasado la parte del combustible, que hubo mucho, entonces estamos alzando un poquitito también el aporte de los alumnos para poder por la menos parte cubrir el combustible y estamos abiertos a la inscripción de todos los alumnos que quieran utilizar ese colectivo, no solamente para la gente del distrito de Uitumí, porque el colectivo tiene 45 asientos para poder ir tranquilamente sentado. Así que de los otros distritos también que quieran utilizar, se pueden acercar, tienen que acercarse a la municipalidad, porque tienen que firmar un compromiso.